Bien, lo decíamos hace un rato, la provincia de Buenos Aires es muy grande y muy diversa. En algunos lugares hay mayor apertura que en otros en este tiempo de cuarentena. Y en Necochea reabrieron las playas. Vamos a ver cómo está la situación allí. Vamos a hablar con su intendente, Arturo Rojas. ¿Cómo le va, intendente? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va a ustedes? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿han reabierto las playas de Necochea? Sí, durante este fin de semana habilitamos lo que eran las salidas recreativas. Si bien nosotros estábamos autorizados para hacerlo desde que el presidente había sacado el decreto hace dos semanas, entendimos en ese momento que todavía no era el momento. Y ahora este fin de semana que iba a estar lindo y armando todo un circuito, permitimos no solo a los vecinos que pudieran salir a caminar en los 500 metros alrededor de su barrio o de su domicilio, sino aprovechando las grandes extensiones que tenemos de playa. Tenemos 65 kilómetros de playa, tenemos 640 hectáreas de parque Miguel Lilio y toda una ribera de río Quequén muy inmensa, más allá de las localidades del interior. Así que habilitamos para que el núcleo familiar, es decir, las personas que conviven en un mismo domicilio pudieran salir a hacer las salidas recreativas. La verdad que fue sumamente positivo, fue algo que la familia pudo disfrutar. La gran mayoría de la gente respetó el distanciamiento, el uso de tapabocas. Hicimos más que nada hincapié en lo que no debían hacer. Por ejemplo, en las plazas, no sentarse en el inmobiliario y en los bancos, no utilizar los juegos. Los sectores de las escolleras, tanto de Quequén como de Necochea, permanecieron clausuradas. Y lo que son los paredones de la avenida costanera, también evitábamos que se sentaran en esos lugares. Ahora, con esta experiencia, entonces, de permitir las salidas por grupo familiar, digo, más de dos personas, ¿ustedes han habilitado una cierta cantidad de tiempo? ¿Podían ir a pasar la tarde? ¿Podían sentarse en la playa a tomar mate? La realidad es que sectorizamos, ¿viste? O sea, las playas más céntricas, que van desde el escoller hasta el último parador, que son muchos kilómetros, dijimos que en ese lugar no se bajaran vehículos, que fueran solo para salir a caminar. Le pedíamos que no se detuvieran en ese lugar. En lo que es más alejado, desde el último parador hacia el sur, les permitíamos, en algunos casos, bajar con un vehículo, estar un ratito, recrearse, y volver a salir. No hubo nadie que fuera a pasar la tarde entera. La gran mayoría fueron, aprovecharon a caminar, sabían que esto era modo de prueba. Agarramos también una de las principales avenidas del parque, que se llama Pinolandia, y la cerramos para el tránsito vehicular, y quedó como peatonal. La gente estaba muy agradecida de eso y muy contenta. Y dentro del parque armamos un circuito con un sentido único de circulación para las caminatas. Ahora, Intendente, todos decimos que estas próximas etapas ya son de responsabilidad ciudadana, que ya es imposible poner un control policial por cada habitante que comience a salir. ¿Eso está sucediendo en Necochea? ¿Se están controlando entre sí? ¿Hay algún vecino que no cumple con las normas? ¿Hay denuncias entre vecinos? Sí, eso ocurre. Por eso que ahora pasamos una etapa más de acompañamiento, de responsabilidad social, también de controlar más lo que está prohibido. A ver, por ejemplo, nosotros estaba prohibido salir a correr, hacer running, hacer actividades deportivas. Entonces, si veíamos a alguien en bicicleta, lo parábamos, y en ese caso le indicábamos que no están habilitadas todavía, pero tuvimos uno o dos casos muy aislados. Así que creíamos que... Ah, las salidas deportivas, perdón, las salidas deportivas entonces no están habilitadas, no se puede salir a correr. No, todavía no. No, todavía no. Nosotros, las actividades deportivas al aire libre estamos enviando entre el día de hoy y de mañana a provincia con algunos protocolos y utilizando más que nada espacios, en espacios más alejados, cosa que nos quede un sector que sea de caminata, de uso recreativo, y más alejado, aprovechando las grandes extensiones de tierra que tenemos, que sea para otro tipo de actividades, para salir a trotar o andar en bicicleta. Ah, pero ya enviaron entonces el pedido de permiso. Lo estamos enviando entre el día de hoy y de mañana. Y también algo que se está reclamando mucho, que es la pesca para sustento familiar, de ir a pasar un rato, de pescar algo y llevar a su domicilio. Ahí lo estamos pensando en un sector que es de Punta Negra hasta el bañario de Los Ángeles y de Costa Bonita para el lado de Arenas Verdes, que son lugares muy alejados, que son los que sería imposible llegar de a pie, solamente hay que llegar en vehículo y que son los que habitualmente utilizan los pescadores. Es otro de los pedidos que han hecho entonces a provincia, ¿no? La autorización de pesca entonces y las salidas deportivas. ¿Qué pasa con los comercios? ¿En qué situación están los comercios de Necochea? Fuimos avanzando. Nosotros en un principio, a medida que pudimos ir abriendo, se les fue permitiendo por delivery. Y después ya ahora estamos en una etapa que permitimos la compra y en ir a retirar puerta a puerta. Pero para eso también tenemos operativos donde en el centro lo hemos hecho peatonal. Y ahí siempre hay personal del área de tránsito, control urbano. Se nos suman otras fuerzas, más allá de la policía, como es la Cruz Roja y los Boy Scouts, que nos ayudan a mantener la distancia. Aprovechamos a demarcar en las calles para que se hagan las filas en los comercios y evitar el aglomeramiento en las veredas. Pero, obviamente, la ciudad nuestra tiene unas características totalmente diferentes a otras localidades del color urbano, ¿no? Tenemos muchos más espacios que nos permiten que no haya amontonamiento. Cuando acá se abrieron los bancos por primera vez, la realidad es que hubo un operativo y salió espectacular, así cortando las calles. Lo mismo que en el cobro del ingreso familiar por emergencia de la ANSES. Bueno, Intendente, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Y, bueno, los invito cuando pase esta pandemia a que conozcan Necochea, que realmente es espectacular y ahí vamos a tener tiempo para disfrutar y que vengan los turistas. Por ahora, le decimos que no estamos habilitando los turistas. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Recién lo decíamos, ¿no? Comienzan a...